¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Temendo pase! ¡Tengo que rescatar la cagada! ¡La cagada tengo que rescatar! ¡Listiarla! ¡Toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo la caga! ¡No! ¡Tengo que hacerla porque la caga todas! ¡Las cagas todas! ¡Todas las cagas! ¡Todas las cagas! ¡Mira, mira! ¡Toma, toma! ¡Mira, mira! ¡¿Cómo no me la vas a hacer ahí?! ¡Qué mierda eres, huevón! ¡Hijo de puta, Marco! ¡Increíble! Juega la de la pared ahí como va ¡Toma, toma, toma! ¡Chao, chao, chao! ¡Ya está! ¡Ponly ya! ¡Eso es todo lo que tienes que hacer! ¡Es que yo siempre las hago! ¡Siempre! ¡Sí, sí! ¡Ponlas! 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 ¡Es lo único que puedes hacer! ¡Para que este equipo funcione! ¡Para que no haces goles nunca! ¡Nunca! ¡Todos los goles son remolts! ¡Todos los goles son remolts! ¡No, no, no, no! ¡Ay, mira! ¡Qué buena! ¡Chao, chao, chao! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Coño oscuro qué perro soy! ¡Mareco, coño de la madre! Te he dicho, ya están arrechos estos pobres brasileños ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Voy! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni te enteraste! ¡Ni te enteraste! ¡Ni te enteraste lo que pasó! ¡Ni te enteraste lo que pasó! ¡Mira cómo la caga voy! ¡No tenía ni el arquero! ¡Qué cochino! ¡Qué cochino! ¡Qué asco te debería dar! ¡De verdad, tu existencia es una basura! ¡Que no sabe verga! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Te la tienen que hacer! ¡Porque eres tremendo cabrón! ¡Toma gol! ¡Y este hecho son los más malos con los que hemos jugado! ¡Y vamos ganando! ¡Toma! ¡Mira este gol! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ya sabía que le ibas a robar! ¡Verga, casi! ¡Casi! ¡Casi! ¡Cochina! 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 ¡No, marico! ¡Eres un perro! ¡Vale, coño! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Qué asco me da! ¡Me fui! ¡Vale, me fui! ¡Toma! ¡Nada, huevo! ¡Nada! ¡Fállala, si quieres! ¡Fállala! ¡Fállala, si quieres! 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 ¡Mira la que te puse! ¡Qué cochino! ¡Mira, huevo! ¡Fállala, huevo! ¡Fállala, huevo! ¡Fállala, huevo! ¡Mira, huevo!